Resumen de noticias a la hora Tormenta de fuego en Honduras El Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina Realizaron este lunes la Operación de Saturación Tormenta de Fuego en todo el territorio hondureño Con el objetivo de combatir la criminalidad 44 allanamientos se desarrollan en todo el país Hospitales públicos, alcaldías municipales, el casco histórico de Tegucigalpa Centros educativos, oficinas policiales de Santa Bárbara, barrios y colonias Amanecieron sitiados por la Fuerza del Orden Asimismo, las oficinas del PRAF, de Mi Ambiente y las riberas del río Choluteca Las alcaldías intervenidas son las de Santa Ana, Villanueva y la Alcaldía de Tela Dantesco Psicópatas descuartizan y luego lo meten en sacos a una persona en la colonia 19 de Septiembre En Choloma Cortés, esto a orilla del Boulevard del Norte Los vecinos se sorprendieron al encontrar el cadáver del hombre semi-encostalado Plutarco Ruiz El supuesto asesino de mis Honduras Mundo, María José Alvarado y su hermana Sofía Alvarado Fue trasladado hoy a Tegucigalpa para realizarle exámenes forenses No se precisó a qué tipo de análisis médico será sometido el acusado y cuánto tiempo permanecerá en la capital Sangriento lunes en San Pedro Sula En la colonia Felipe Zelaya le han quitado la vida a un hombre identificado como Jorge Alfredo García Los casquillos de bala es lo único que han quedado en el sector hasta este momento Se desconoce quién y por qué le quitaron la vida al hoyo exiso Después de casi tres meses de conflicto y de una intervención gubernamental Tras la separación de Marlon Escoto de la Universidad Nacional de Agricultura Hoy se han reanudado las clases, los alumnos están listos para recibir las mismas La Agencia Técnica de Investigación Criminal en conjunto con la Fiscalía Intervino este lunes los tribunales de justicia de San Pedro Sula Los agentes llegaron a esa entidad judicial con el propósito de incautar documentos de los juzgados penales De la niñez y de lo laboral, según información preliminar El exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, llegó a juicio oral y público en la Corte Suprema de Justicia Él, junto a sus dos hermanos Mario y Miguel Ángel Cabe destacar que el Ministerio Público tiene tarea pendiente Ya que el funcionario podría quedar en libertad tras suspenderse sorpresivamente La audiencia del ex-edil Cabizbaja, elegante y bien muñequeada De sorpresa su sed Antoine Rojas, involucrada en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social Llegó de sorpresa a la Corte Suprema de Justicia La esbelta mujer tiene una audiencia aún pendiente Protestas Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas levantan su voz de inconformidad Por falta de cupos, hacinamiento estudiantil Ya que alrededor de 250 alumnos son de excelencia académica Y no han encontrado un cupo disponible para continuar con sus estudios La Policía Militar del Orden Público desarticuló la banda denominada Los Tacamiches En el sector de la colonia Lomas del Carmen en San Pedro Sula Donde unas 14 viviendas han sido allanadas por las autoridades policiales Encontrando armas, drogas y dejando a varias personas detenidas El Ministerio Público en el marco de la Operación Tormenta de Fuego La Fiscalía de Etnias y la Agencia Técnica de Investigación Criminal Secuestran documentos en Mi Ambiente Decomisan también y secuestran documentos Referentes a posibles irregularidades En el licenciamiento ambiental en el proyecto hidroeléctrico Como Santa Lucía de Quimistán, Santa Bárbara En la ciudad capital En diferentes centros educativos finalizó con éxito el programa Todos Podemos Avanzar En donde más de 20.000 alumnos llegaron a presenciar clases En el periodo vacacional del 2016 La Comisión Permanente de Contingencias COPECO Emitió este día la alerta amarilla para cinco departamentos de Honduras Debido al ingreso del tercer frente frío en lo que va del año en el país Los departamentos son Isla de la Bahía, Cortés, Colón, Atlántida y Lloro En donde la alerta es por 24 horas Preliminar Se reporta una nueva masacre de al menos 8 a 10 personas en Dulcenombre de Culmí o Lancho Es por ello que un equipo de la morgue judicial se ha trasladado hacia este departamento A realizar el levantamiento calavérico En la comunidad de San Pedro de Catacamas Encuentran a un hombre decapitado y en estado de descomposición Hasta este momento no se conoce desde cuándo el hoyo exciso estaba en este lugar El debate da inicio en HCH Despertino Resumen de Noticias a la Hora